El diablo sí viste a la moda. Elicenis Muñoz Navarro, más conocida como La Diabla, fue capturada por la policía de Barranquilla tras ser señalada de cometer un robo el pasado 22 de febrero contra el padre del senador Armando Benedetti. De acuerdo con la fiscalía, ese día La Diabla se valió de sus atributos físicos para engañar a los guardias de seguridad de la oficina del padre del senador y permitir que sus socios ingresaran y cometieran el robo de 20 millones de pesos que había en una caja fuerte. Su prontuario da a entender perfectamente el porqué de su apodo. Porte ilegal de armas de fuego, hurto agravado, hurto calificado y secuestro. Durante las audiencias concentradas que se realizaron, también se conoció que Elicenis Muñoz, de 25 años, contaba con el beneficio de detención domiciliaria desde el 2015 por el delito de porte ilegal de armas de fuego y que burlaba a la medida dejando su brazalete electrónico sobre la nevera para que las vibraciones que ésta emitía fueran percibidas como sus movimientos en la vivienda. Y esto ocasionaba que no tuviéramos la alerta, las autoridades, y ella podía dedicarse a realizar nuevamente actividades delincuenciales. Lo que es realmente preocupante para las autoridades es que el juez 15 penal, con función de control de garantías, concedió nuevamente el beneficio de casa por cárcel a Elicenis Muñoz. Argumentó que no había suficientes elementos materiales probatorios para enviarla a un centro carcelario. Las decisiones judiciales nosotros las acatamos y somos absolutamente respetuosos en este caso, pero lo que sí es cierto es que la policía trabaja sin descanso procurando que estas personas sean judicializadas cuantas veces sea necesario y sean sorprendidos violando los legisladores.